La Frustrada Liberia Sin sangre, sin alas, las garrapatas pendejas de la esperanza Los altos escarabajos, el santo oscuro de los murieros Los lánguidos parásitos que habitan mansamente perpetuándose por los intestinos Las luciendas fundidas que vengan Las insondes grisálidas, las nifras tiernas de las tarántulas Las marabuntas de interminentes de amnitas Y las pupas, ¿por qué no? Con su pústula de púrpura y espanto Y las siete plagas completas de mosquitos inoportunos Y las chinches, ya que estamos Los brillos afónicos, las mantis viudas Los caballitos negros del diablo Las irreverentes cucarachas Los bichos a los que nadie quiere Que ya nadie soporta Que vengan acá también Con su negro y despechado corazoncito de Alemania Si gustan Con nosotras Solidarias En este viejo insectario Especializado en piojitos Tristes y enrojecidos ¿Quién dijo soledad? ¿Quién dijo soledad? Es que es una fuerza Que nos verá Aquí, haciendo verdad La poesía de mí Como efímeros astros Rodando por el billar del tiempo Hacia la órbita siempre De algo más grande Que nos supera Desnuda mejor Descansa la poesía, como esas brumas adoptan forma de nubes, solo para tomar otras formas, cada vez tus ojos las miran. ¿A qué tanto ropa que en verdad, si lo que carga el alma más pura, el frío que empeña, la lluvia cierra, el amor, inundándolo todo? Desnuda mi amor, descansa la poesía. ¿Cómo esas brumas adoptan forma de nubes, solo para tomar otras formas, cuando tus ojos las miran? ¿A qué tanto ropa que en verdad, si lo que carga el alma más pura, el frío que empeña, la lluvia cierra, el amor, inundándolo todo? ¿A qué tanto ropa que en verdad, si lo que carga el alma más pura, en verdad, si lo que carga el alma más pura, en verdad, si lo que carga el alma más pura, en verdad. Se está cerrando la flor del mundo, que se marchita y el sol desluce en un desierto de ojos densos. En el coro sordo de los cielos que atrevan de fondo, donde escasean los pájaros, los oyes. Me duele la corteza horrores. El bajo vientre socavado, cada alambrada, esta esclerosis múltiple de cemento, de la punta a las raíces, la foresta, que se me cae de espanto. Cada pista una costura, cada exfoliante bosquicida, me quema tanta ceguera, tanta basura, los ríos que ya no ríen. Ácida de lluvia, más amarga, mi mar, y que falten poetas para quejarme. Con la humilde contundencia de las almas cotidianas, sembrar lijas en cada obra, como quien llevara estropajos por la voz o sierras mercánicas. Ácida de lluvia, más amarga, mi mar, y que falten poetas para quejarme. Ácida de lluvia, más amarga, mi mar, y que falten poetas para quejarme. Palabra, palabra, palabra. Palabra, palabra. Palabra, palabra. Que fuera hacha la palabra, marquillo sin ser lo más. Palabra, palabra, palabra. Que fuera el cuchara, la palabra Que fuera el cuchara, la palabra Que fuera el cuchara, la palabra Que fuera el cuchara, la palabra